Hola, 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 muy buen día. Los saluda Agustina en este domingo 25 de octubre del año 2020, según el calendario gregoriano. Pero nosotros, que somos todos hombres, bueno, hombres y mujeres, ¿no? De este nuevo tiempo, estamos caminando el año séptimo, ya entrando al año octavo de este tiempo. Buenos días, santos, ¿cómo estamos? Arriba, pero claro que sí, como siempre, como siempre. Y dándole las gracias a santos por todo este tiempo, por toda su dedicación, por todo lo que él comparte conmigo y con los oyentes, este programa de Hora Nueva en Radio Latina. Como siempre auspicia este programa la Comunidad de los Cristales y Terapias para el Alma. Vamos a comenzar con nuestro ángel del domingo. Tomamos el librito, pequeñito, que creo que para el año próximo le tendré que poner unas nuevas tapas. Veremos cómo lo arreglamos. Se ha mantenido muy bien, ¿eh? No solamente en estos 11 años de radio, sino en todos los viajes que yo hago, porque siempre va conmigo. Bueno, a ver quién nos acompaña hoy. El ángel del amor. Bueno, me parece muy bien. Cuando el poder de curación del amor fluye en nuestras vidas, transforma viejos hábitos y creencias. Al mismo tiempo, que nos protege y vitaliza a todos los que nos rodean. Todo es por causa del amor. Y el ángelito está con sus brazos abiertos y todo el campo donde él está, está rodeado por un camino de corazón. Y dice, cuanto más aprendo a amarme, más sé amar a los otros. El amor es mi razón de ser. Repito, cuanto más aprendo a amarme, más sé amar a los otros. El amor es mi razón de ser. Y qué bien nos viene esta página del libro de los ángeles para el tema que tenemos que tratar hoy. Así no como se dice, como anillo, como anillo al dedo, ¿no? Una cosa así, como anillo al dedo. El ángel del amor estará presente, no solamente en nuestro programa de hoy, sino en todo el día domingo. Traten de repetir, de decir esta gran invocación, no solamente el domingo, cuando la decimos todos unidos, sino en los días de la semana. Háganse un minutito, dos minutos de tiempo y recen la gran invocación. Esta plegaria universal que dice así. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de todos los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Que Cristo retorne a la tierra. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro de la voluntad de Dios, donde ésta es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Diciendo, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y esto es muy importante. Ese amor que decía nuestro ángel recién, que amemos a nuestros prójimos, a todos. Porque todos son nuestros prójimos. No solamente es prójimo aquel que queremos. Aquel que nos es simpático. Que tenemos expectativas con tal o cual persona. Sino todos. A los que nos gusta. Aquel que hasta podemos despreciar. Por su piel. Por su falta de sensibilidad. Por su falta de respeto. Por su falta de modales diarios. Por su falta de higiene. Y ese por diosero que anda por la calle. Abriendo las bolsas de comida. Para ver si encuentra algo para él. Ese también es nuestro prójimo. Desde el corazón. Desde el corazón quisiera... Quisiéramos que todos tuvieran un buen pasado. Claro que sí. Pero cada uno tiene un lugar que le corresponde en esta dimensión. Y por eso hoy... Que este domingo... Es tan especial para mí. Y espero que... Que la tristeza no me... No me ataque. Que la editorial de hoy es el descanso. Sí. Es el descanso. Porque deseo comenzar este programa. Anunciando... Que este encuentro de hoy. 25 de octubre del año 2020. Es nuestro último encuentro. De este año. ¿Por qué? Porque... Yo que he sido siempre muy rebelde... Ante... Problemas de salud. O de cualquier otro tipo. Y por respeto... Esta vez... Como diría Mafalda... He aprendido a lo largo... De estos años... A obedecer... Tengo que tomarme... Noviembre y diciembre... Dos meses... De descanso. Nunca he tomado descanso. Una vez recuerdo... En una charla en Madrid... Que una señora me dice... Que suerte tiene usted doctora... De viajar por el mundo... De tener sus vacaciones... De ver otros paisajes... Yo... La interrumpí... Y le dije... Quiero aclarar esto... Yo no viajo por vacaciones... Yo no viajo para encontrar... Días de descanso... Yo he viajado... En esta altura del 2020... He viajado 40 años... Laborando... Trabajando... Claro... Es muy distinto... Hacer un seminario... Cerca del mar... O en la sierra... O en la montaña... Este... Que hacerlo... En una ciudad de cemento... Claro que sí... Lo reconozco... Y doy gracias... Por esta misión... Que me han... Que me ha encomendado... El Padre... Pero también es doloroso... Por ejemplo... Vivir en una comunidad... En Francia... O en España... Estar feliz... Estar contenta... Con mis hermanos... De comunidad... Y tener un día... Que hacer las maletas... E irme... Y ha habido... Escenas... Momentos... Muy dolorosos... Porque por un lado... Está... El deseo... Natural... De quedarme... En esa comunidad... Por la relación... Con los hermanos... Que he tenido... Sin embargo... Eso... A la misión... Espiritual... No le interesa... Es el momento... De tomar la maleta... E irme... Y sé... Por experiencia... De todos estos años... Que si no aparecen... Estas palabras... No me tengo que mover... Del lugar... En el que estoy... Y esto es lo que ha pasado... Con Perú... Mi final de camino... No estaba en Perú... El final de mi camino... Estaba en México... Subir desde... El... La parte austral... Del sur... Hasta... El norte... El norte... Siempre por América Latina... Y no fue así... No conozco México... Quizás... Se me revele... Este país... En esta última parte de mi viaje... No lo sé... Pero yo siempre estoy atenta... Haz la maleta... Y vete... Y no se ha producido... En este tiempo... Peruano... Bueno... Quizás porque... No quizás... Sino que el padre... El padre superior... Me ha visto siempre... También... En este país... Y porque... Él también... En su mandato superior... Me ha rodeado... De mucho cariño... He sido bien recibida... En todos los países... Que he visitado... Espiritual... Y materialmente... Y... He estado bien... Es más... Nunca me he enfermado... No he tenido... Ni siquiera... Un refrío... Y en el camino de Santiago... Que fue tan duro... Con nieve... Viento... Huracanes... Y tantas cosas... Me acuerdo que para mi felicidad personal... El médico que me atendió... Porque... Tenía los pies... Muy mal... Eso sí... Los pies estaban... Llenos de sangre... Y salía sangre por las... Por las uñas... Me dijo que me faltaba... Este... Carbohidrato... Y entonces me ordenó... Comer pasta... Todos los días... Yo había dejado... Prácticamente de comer... Me alimentaba solamente... Con la sopa... Del peregrino... Es una sopa de verduras... Con un trocito de carne... Pero después no comía nada... En todo el camino... O si... Alguna vez que me sentaba... En alguna plaza... Y alguna señora... Me traía una manzana... Una naranja... Con... Un plátano... Pero... Yo hacía una sola comida... Por día... Y eso me llevó a perder... No solamente peso... Sino... En fin... Minerales... Vitaminas... Y pude comer... A satisfacción... Totalmente mía... Por supuesto... Pastas todos los días... Y he atravesado... Y he atravesado... Distintos momentos... Muy serios... Me he enfrentado con... Oscuridades... De todo tipo... Y gracias aquí a mi amigo... San Miguel Arcángel... Que está por aquí detrás... Siempre... Siempre... He salido a irosa... Con Metatron... Dándome la sabiduría necesaria... Y con un bien... Que me traía siempre tierra... Entonces... Han sido... Desde el comienzo... De mis tareas... Y no hablo de la... Parte profesional... Sino que mi tarea superior... Siempre fue la misión... Que yo tuve... Al venir a la tierra... Y que acepté... Firme el contrato... Y bajé... Porque sabía que tenía que hacer eso... Si bien no quería... Porque... Lo que esperaba... Era no volver... A bajar... Pero... El padre pidió... La misión que tenía que hacer... Con este cuerpo... En esta tercera dimensión... Entonces... Este cambio... No es de mentalidad... Que tuve que hacer... Material... Espiritual... Mental... Psicológico... Etcétera... Me llevó un tiempo... De adaptación... Pero una vez... Terminado todo este proceso... Como dijo Jesús... Salgan... Al camino... ¿Sí? No se queden en casa... No se queden... En el... En el... En el templo... No se queden dentro... De una organización... Sino que la misión... De todo este tiempo... De esta era de acuario... Tenía que hacerse afuera... Y cuando... En España... En España... Yo le dije a Jesús... Señor... Yo me quisiera quedar... En esta comunidad... Soy muy feliz... Aquí dentro... He encontrado los hermanos... Que yo necesitaba... Los hermanos que... Bueno... Como hija única... Nunca tuve... Pero esos son los hermanos espirituales... A los cuales yo... Deseo... Quedarme... Dime Señor... Dime Jesús... ¿Qué debo hacer? 48 horas después... Aparece Jesús... En mi habitación... A los pies de mi cama... Y me dice... Hermana... Amiga... Haz la maleta... Y vete... Y era miércoles santo... Yo había viajado expresamente... A la comunidad... Para vivir la Pascua... Con mis hermanos... Y lógicamente... Me puse a llorar... Me enojé... Porque con Jesús... Siempre tuve... El privilegio... De poder enojarme... Y le dije... Y le dije... Yo no vine para irme... Vine para quedarme... Para tu Pascua... Quiero tu Pascua... Quiero tu... Tu dolor... Quiero hacer aquí... En Vía Crucis... Acompañarte al Golgota... Y... Y... ¿Y qué me contesta él? Yo respeto tu deseo... Pero... ¿Sabes qué ocurre? Yo vivo... Hago mi pasión... Me crucifico... Y yo resucito... En todas partes del mundo... No hace falta estar en un lugar... Para vivir mis días... Y ese día... Quedaba un solo micro... Al atardecer... Que se volvía... Desde Oviedo... A Madrid... Y lo tomé... Y me acuerdo que lloré... Todo el viaje... Hasta poder entender... Que Jesús... Vive... Muere... Y resucita... En cualquier parte del mundo... Entonces comprendí... Que mi tarea no estaba donde yo quisiera... Sino donde el Padre... Quería que estuviera... Ciudades... Selvas... Montañas... Desiertos... En cualquier lugar... Caminos... Caminos... Caminos importantes... Para el crecimiento... De la vida espiritual... Ese camino de Santiago... Que yo recomiendo... A todos... Católicos... No católicos... Judíos... No judíos... O sea... Todos... Sin distinción de religiones... Sin distinción de razas... Porque el camino de Santiago... No es un camino... Solo católico... No lo es... Yo me he encontrado... En ese camino... Con muchísima gente pagana... Con muchísimos ateos... Me he encontrado... Recuerdo... Con un grupo de... De chicos gays... De homosexuales... Alemanes... Un encanto... Un encanto... Unos arquitectos franceses... Que no tenían un centavo... Y los que podíamos dejar... Comida... Fideos... Arroz... Etcétera... Etcétera... Los dejábamos... Y yo les ponía... Una etiqueta que decía... Para los... Arquitectos franceses... Y yo sabía... Que ellos podían comer... Fue hermoso... Y me faltan... Y me faltan dos caminos más... El camino de la pala de Milán... Y el camino a Jerusalén... Esos son los tres caminos... Amigos míos... Que tenemos que recorrer... En esta vida... Espero tener las fuerzas... Para hacerlo... Espero que este descanso... Obligatorio... Que tengo que hacer... Pueda renovar... Las energías... Porque estos... Cuarenta años... Que yo he dedicado... Tiempo completo... De elaborar... De felicidad... De batallas... De descanso... Jamás de vacaciones... De los cuales... No me arrepiento... Si ustedes me dicen... Que conocí... De tal o cual lugar... Este... Si pude haberme escapado... Una media mañana... O una tarde... Pero siempre estuvo... De por medio... El trabajo... Los seminarios... El tratamiento... Con las almas... Y entonces... Yo me he preguntado... Durante todos estos meses... Que... He tenido distintos problemas... Físicos... Hasta llegar a este problema cardíaco... ¿Por qué señor? Y... Y no quiero mentirles... No quiero engañarlos... Tuve... Seques problemas de fe... Como Santa Teresita... Del niño Jesús... ¿No? Que después de tanto amor... A Jesús... Este... Termina tuberculosa... Termina tuberculosa... Y durante una semana... Estuvo... Sin fe... Claro... Porque... Hay algo... Que yo tuve que aprender... Que mi cuerpo... Es físico... Que... De esta manera... A la tercera dimensión... Aunque vivo en la cuarta... Y en la quinta... Mi... Mis células... Pertenece... Mi cuerpo... A esta tercera dimensión... Permiso... Voy a tomar agua... Porque... Mi... Mi garganta... Se va secando... Entonces... Sé... Como... Niña... Obediente... Que tengo que descansar... Y que... Seguramente... Voy a aprovechar... Estos dos meses... Para... Para renovar... Seguramente... Este programa... Para... Para leer mucho... Muchísimo... Me falta leer... Y... Y... Ver... Qué es lo que debo... De... De cambiar... Porque... Viene sabido... Que los lioninos... Es decir... La gente que pertenece... Al signo del león... Somos propensos... A tener infartos... A tener infartos... Somos propensos... A tener un corazón desbordante... Mi padre también era de Leo... Del 7 de agosto... Y murió después... De 5 infartos... Al corazón... Era un italiano... Era un italiano... De una contextura... Magnífica... Campeón de natación... Yo no... Yo no... Nunca hice... Este... Algún esfuerzo... Deportivo... Nada más que bicicleta... Pero... Si ustedes conocen... Seguramente... A gente de Leo... A su alrededor... Ustedes verán... Que son... Que son características... De este signo... De poner... Todo nuestro entusiasmo... De poner... Toda nuestra energía... De poner... Todo... Nuestro predicamento... Y tratar... De hacer... Aquello que hacemos... Lo mejor... Siempre lo mejor... Y siempre decimos... No hay mejor padre de Leo... No hay mejor madre de Leo... No hay mejor gente de Leo... Nosotros estamos... Los leoninos... Orgullosos... De nuestro signo... Claro... No digo que también... Hay gente para mal... No, no... No... Acá no hay perfección... Yo hablo del entusiasmo... De pronto... Eh... Entusiasma ir... A... A hacer una obra de caridad... Como... Tiene entusiasmo... De asaltar un banco... No sé... Eso corre por cada una... De las personas de Leo... Pero siempre con entusiasmo... Siempre poniendo... El corazón... En todos... Los aspectos... Y por eso... Que la mayoría... De nosotros... Eh... Morimos... Del corazón... Yo tengo... En mi familia paterna... Muchos leoninos... Y todos... Créanme... Todos han fallecido... Del corazón... Por problemas coronarios... Poner en lo que hacemos toda la vida... Entonces... Uno se olvida de sí mismo... Y esto es lo que me ha pasado a mí... Me he olvidado... Pero me he olvidado... Porque creí que estaba inmune... Absolutamente a todo... Como lo estuve durante todos estos años... Yo me acuerdo que en Buenos Aires... Cuando tenía 30 años... Me desafilé de una... Entidad social... Carísima además... Entonces yo decía... Si tantos dólares pago por mes... Y no voy... Ni una aspirina... Mejor que salga... Y que me gaste... Este dinero... En viajar... Y así hice... Presenté la renuncia... Y ese dinero lo guardé para viajar... Y bien que hice... Y ayudando también a comunidades... De un lado y del otro... Bueno... Y así llegamos a esta actualidad... Donde es necesario... Hacer un ajuste... Un ajuste físico... Un ajuste para descansar... Ser obediente a la ciencia... Si bien nunca separo... La medicina ortodoxa... De la medicina natural... Pero sí... Ese espíritu... Conservarlo... Someterlo... Con humildad... A lo dispuesto... Por el Padre Superior... Y así un día... Que estaba muy enojada... En mi altar... Le dije... Padre... Era tanto el dolor que tenía... Tanto el dolor físico... Padre... Si... Por los años que me restan vivir... Necesito todavía... Hacer alguna tarea... Si todavía no he terminado... La obra... Tu obra... A la que yo vine aquí... A la tierra... Seguiré... A pesar de estos dolores... A pesar de estas tristezas profundas... Porque una de las características del corazón... Es la tristeza... Y es la melancolía... No por viejos recuerdos... O por pensar que... Toda vida... No sé cómo es el dicho... Toda vida de antes fue mejor... O la vida de antes fue mejor... No, no, no... Melancolía por melancolía... Tristeza por lo que estábamos pasando... Con la pandemia... Este... En verdad... Ha sido... Han sido unos meses... Muy abrumadores... Pero no me he podido sacudir... No he podido tirar la mochila... De mi espalda... Por las personas enfermas... Por las personas... Que se han ido... Por las personas... Incluso que no entienden... Y que todavía no terminan de entender... Lo terrible... De este contagio... Y todo eso me produce una... Inmensa tristeza... El pensar que son almas... Que no pueden entender... Hasta que Metatron un día... Al verme tan desesperada... Me dijo... No te preocupes... Es necesario... Este tipo de gente... Este tipo de almas... Primitivas... En este momento... Porque es el balance... De la humanidad... Y entonces... Dije... Padre... Si tú quieres... Si tú piensas... Que todavía mi obra... Mi tarea... No ha terminado... Entonces... Déjame... El tiempo que sea necesario... Si no... Llévame... Y no permitas que mi fe se apague... Como le pasó a Santa Teresita... A Santa Teresa... A San Juan de la Cruz... Al Padre Pío... A San Benito... A San Ignacio... Yo no me voy a comparar... Con esos santos... Por favor... No confundan mis palabras... Pero... Pero sí... Sí... Amigos... Queridos... La fe... Se apaga... La fe... Tiembla... La fe... No se siente... Muy cómoda... En esto... Por lo cual... Hemos predicado... Todos los años... Pero si entonces... Me tengo que quedar... Refuerza mi fe... Yo siempre digo... Eso lo dije desde jovencita... Cuando me enojaba con Jesús... Decía... Mira... Mira Jesús... Me hago budista... Yo te digo... Me hago budista... Está bien que Buda es el primo hermano de Jesús... Pero es el budismo... Y... Y ahora dije lo mismo... No permitas que se apague mi vida... Pensando... Que tenía que hacerme budista... Porque vivo... Muy feliz... Muy cómoda... En mi catolicismo... Con todos los defectos... Que esta iglesia puede tener... Como tienen los defectos... Todas las iglesias... Todas las comunidades... Todo prójimo... Nadie es perfecto... Por suerte... Si no sería muy aburrido... Entonces... Lo único que comprendí... Que tenía que ofrecer... Tanto dolor... Por la salvación de las almas... Por la salvación de las almas... Y cada dolor... Lo fui ofreciendo... Por las almas vivas... Y también... Por las que están en el purgatorio... Y allí... Con el arcángel... Rafael... Me ofrecí a orar... Por esas almas... Esto hizo que... Que mi dolor... Fuera... Apaciguándose... No mi tristeza... No mi tristeza... No la melancolía... Que todavía persiste... Pero también... Con un aliento... Con un aliento... Tan fervoroso... Tan magnífico... De tantas personas... Que comenzaron a orar... Por mí... Los grupos de oración... La comunidad de los cristales... Que se hizo cada vez... Más grande... Con tantas personas... No conocidas... Pero conocidas en el espíritu... Conocidas en el amor... Y hoy estoy aquí... Frente a ustedes... Con menos dolor... De tiempos... Pasados... Con nuevos dolores... De tiempos presentes... Que me hacen por eso... Obedecer... A la ciencia... Y obedecer al... Al magnífico... Al extraordinario médico... Que Dios ha puesto en mi camino... Gracias Edith... Por compartirlo... Y entonces... Soy una niña... Obediente... Y esa obediencia... Hizo que los interminables dolores... Estuvieran allí... Pero de otra manera... Con más humildad... Con más dedicación... A mis propios pensamientos... Y poder decirle... A mi querido maestro... A Jesús... Algo que creo que yo se los dije... En un programa... Que lo practiquen... Levantarse... A la mañana... Mirar a Jesús... A mi me gusta mirar mucho... El Jesús de la misericordia... Y decirle... Hazme sentir tu amor... Cada mañana... Porque yo creo en ti Señor... Hazme sentir tu amor... Cada mañana... Porque yo creo en ti... Señor Jesús... Y el día se vuelve... Más ameno... Pareciera que los dolores se van... Cuando de pronto aparece algo por ahí... Como un rayo relampagueante... Que es muy doloroso... Pero también hay una fe renovada... Un renovado entusiasmo... Y entonces... Me someto... A cumplir con este descanso... Que han... Dicho... Los... Los médicos... Prestar atención... Y cuidado... A mi corazón... Yo sé que los ángeles sanadores... Que ustedes han invocado... Cada uno de ustedes... Los que pertenecen a la comunidad de los cristales... Como los que se fueron... Agregando... Añadiendo en este camino... Y que van a quedar... Ustedes me enseñaron... A tener paciencia... A sentir que no estaba sola... A sentir... Que estaba... Acompañada... Acompañada... Todos los días... Y todas las noches... Y todas las noches... Por Mercedes... Que yo supongo que... Ni imaginaba... Que íbamos a tener un periodo... Tan complicado... Pero con esta fe... Tan profunda... Del corazón de Jesús... Noviembre y diciembre serán los meses... Dedicados a la atención... De mi corazón... Porque sé que vendrán... Exámenes... Ver... Cómo se lleva... Esta calidad de vida... Que dice... El médico de cabecera... Por supuesto... Que me lleva también... Habrá que hacer exámenes... Radiografías... No lo sé... Consultas con el cardiólogo... Y también... Seguramente... Preparar un plan de vida... Para los futuros años... Si... Si vemos... El antecedente familiar... Yo recuerdo que mi padre... A los 53 años... Tuvo su primer infarto... Era un italiano... Vemente... Tremendamente... Vemente... Amoroso... Un gran trabajador... Enamorado... De mi madre... De mi... O sea... Éramos su vida... Y el médico... El cardiólogo... Le dijo a mamá... Que tendría... Más o menos... Para unos seis meses... Seis meses... O un año... A lo sumo... De vida... Falleció... A los 63 años... Diez años... Más... De lo que dijo el médico... Pero... ¿Por qué? Porque tuvo a mi madre... A su lado... Que fue su enfermera... Fue... Fue... Absolutamente... Todo... Se dedicó... Día y noche... A él... Y yo también... Cumpliendo mi parte... Como hija... Como hija... Hacíamos... Pequeñas travesuras... ¿Eh? De pronto... Un chocolate... Que no podía comer... O un sándwich... Que no podía comer... Tu... Un gran médico... De cabecera... Primos... Primos hermanos... Primos segundos... Primos terceros... Todos... Cacetas... De apellidos... Todos... Todos... Cacetas... Todos han muerto... Del corazón... Entonces... Ver un poco... Si este corazón... Que tengo... Quiere seguir laburando... Claro... Va a esperar siempre... La orden superior... Y ver en estos meses... De qué manera... Volvemos... En el 2021... Y vamos a volver desde casa... Y estos meses... También ustedes... Me podrán escuchar... Me podrán ver... A través de Facebook... Yo que siempre he estado... Muy alejada... De la tecnología... De lo moderno... Hoy tengo que dar las gracias... Por poder seguir comunicándome... Con ustedes... A través... Del Facebook... Y antes de dar las gracias... No sé... A todos... Sería tan larga... La lista... A los que han ofrecido... Sus oraciones... A los que han ofrecido... Su tiempo... Escuchar en otro día... El domingo... Creo que fue... De la misa... Del Señor de los Milagros... El domingo... Repetir dos veces... Mi nombre... En el altar mayor... De las Nazarenas... Gracias al sacerdote... Gracias... A las ahumadoras... A todos los que participaron... Para hacer posible... Esa misa... Por mi sanación... Gracias a todos... A todos la intención... A todas las personas... Que han... Rezado... Los rosarios... A la Virgen... Y... Y lo que yo... Ahora ya me calmé... En ese sentido... Bueno... Después de tantas oraciones... Que yo me sentí en culpa... Muchísima culpa... Porque... Lo que hace una maestra... Lo que hace una madre espiritual... Es cuidar... Cuidar... No solo a los pequeños... A todos... La misión del maestro... Es cuidar a todos... Y yo no podía hacerlo... Y eso fue... Lo que causó... Un quiebre... En mi corazón... Muy profundo... Nunca había... Dependido de nadie... Y... Llegaró un momento... En que... No he podido hacerme... Una taza de té... Y tantas cosas más... Y eso me produjo... Sí... Yo lo sentí... Cuando mi corazón quebró... Cuando mi corazón se estrujo... Como cuando uno... Exprime una naranja... Así... Fuertemente... Yo lo sentí... Y entonces... Esa tristeza profunda... Que hizo que mi corazón... Se estrujara... Hizo un desequilibrio total... En mi organismo... Y no fue... Como una parte egoica de mí... Gracias a Dios... Yo... He trabajado muchísimo... Creo que desde que nací... El ego... El buen ego sí ha existido... Pero no... El malo... El creérmela... Jamás... Me lo he creído... Jamás... Algunas personas... Me dicen... Me culpan... Por no haber sido más... Evoica... Pero si de esta manera... Estuvo bien... Entonces... Este... Sentir... La dedicación de las personas... Personas en todo... En todo sentido... Personas que se acercaron... Gracias... Están trayendo frutas... Están trayendo... Están trayendo... Están trayendo... Están trayendo... Rezando... Oraciones... Pedidos... En fin... Tantas cosas que han hecho... Y que seguirán haciendo... Seguramente... Para que estos dos meses... Que tengo de descanso... Sean... Realmente fructíferos... Realmente que pueda descansar... Conscientemente... Si estoy mejor... Que eso es lo que... Siente mi corazón también... Que dentro de 15 días... A mediados de noviembre... Pueda hacer alguna... Alguna consulta... Hacer alguna angelología... Hacer algo... Especial... Un domingo... Lo haré... Lo haré con mucho amor... Y gracias a todos... Gracias por las contribuciones... Que han dado... En estos tiempos difíciles... Para todos... Todavía falta... Según el Padre... Estos dos meses... Para elaborar... Desde mi ser espiritual... Este es un nuevo amanecer... Es ese tiempo nuevo... Que nosotros caminamos... Entonces... Seguiremos encontrándonos... A través de la Comunidad de los Cristales... Del Facebook... La Comunidad de los Cristales... Los domingos... Los domingos... De 10 a 11... Mantenemos... Entre nosotros... Este horario... De hora nueva... Seguiremos... Y veremos... De que otra manera... Podremos también... Comunicarnos... Telefónicamente... pero estaremos ahí presentes domingo de 10 a 11 hora nueva desde casa claro, ya no está Santos con sus botones está Mercedes no tenemos botones pero sí tenemos Facebook y este tiempo nuevo que realmente va a ser nuevo en todos los aspectos lo interesante es que si me paso de las 11 no va a haber nadie detrás mío que entre al programa, que tenga que entrar al programa de la radio sino que podemos seguir unos minutos más comunicando o terminando de pronto de redondear el pensamiento de la mañana entonces nos estaremos escuchando y viendo el próximo domingo de 10 a 11 creo que será no sé si más comunitario o no pero si será más más íntimo ¿no? y gracias también a todas las personas a todos los radio oyentes de Radio Latina que me han seguido durante estos 11 años tan fielmente los he tenido y los tendré siempre en mi corazón que Dios los bendiga gracias a todos bendiciones del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén creo que tenemos una minuta hay un hay un alemán un monje alemán perteneciente a la comunidad de San Benito que es extraordinario que es el monje Anselmbruch que alguna vez les dije que si encuentran los libros de él por favor cómprenlos entonces revisando mis papeles como siempre encontré uno que dice esto de una manera así total para nosotros no te detengas nuestra vida es estar en movimiento no te distraigas permanece atento y con la mirada fija en el camino de la vida si emprendes una marcha o sales a dar un paseo fíjate bien en cada uno de tus pasos verás como el caminar es una imagen esencial de nuestra vida avanzamos libres de todo lo que nos ata y nos sujeta avanzamos sin paradas la marcha puede transformarnos a cada paso que damos si no hacemos conscientes de que caminamos en dirección de una meta ¿a dónde nos dirigimos? pregúntense ¿a dónde nos dirigimos? siempre a casa siempre a casa mientras caminas fíjate fíjate si permaneces internamente en movimiento si avanzas por el camino interior si tu camino es de verdad el camino que lleva a la casa de Dios muy bien y entonces mi despedida para los oyentes de Radio Latina que si tienen Facebook me podrán seguir a través del Facebook domingo de 10 a 11 en hora nueva y aquí estaremos como siempre cumpliendo la voluntad del Padre Superior que Dios los guarde en la palma de su mano bye bye conmigo Gracias por ver el video.